La propiedad intelectual es una herramienta que contribuye al progreso social. En la Universidad de Costa Rica, esta se relaciona con las ciencias, las artes, las humanidades y las tecnologías, de manera que facilita su aplicación en la sociedad costarricense. Asimismo, la propiedad intelectual permite el resguardo de los conocimientos generados o la universidad para suministrarlos a los diferentes sectores socioproductivos. Favorece la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y es un incentivo a la innovación, la creatividad y el desarrollo científico y tecnológico, al mismo tiempo que otorga el reconocimiento debido a las personas autoras e inventoras. Proignova inició desde el mes de abril del 2021 un proceso participativo para generar reflexiones sobre este tema con miras a la elaboración de una propuesta de normativa sobre propiedad intelectual para la universidad. Para llevar a cabo este proceso se construyó una metodología colaborativa con la comunidad universitaria que contempló espacios sincrónicos y asincrónicos que permitieron que la comunidad universitaria se integrara en la discusión de acuerdo con sus posibilidades. La convocatoria del proceso se realizó mediante una amplia divulgación a través de distintos canales de comunicación, por ejemplo, Semanario Universidad, Redes Sociales, Correos Electrónicos, entre otros. Ese proceso permitió que el día de hoy le entregáramos al Consejo Universitario una propuesta de reglamento sobre la protección de propiedad intelectual de la Universidad de Costa Rica, que se estará entregando y discutiendo para su aprobación. Esta es la primera propuesta normativa de propiedad intelectual que se presenta en nuestra institución. Es un esfuerzo que se realiza desde la Administración con el propósito de apoyar en un tema de tanta relevancia para su actuar como lo es la propiedad intelectual de manera que brinde seguridad jurídica a la comunidad universitaria. Confiamos en que siga su proceso en el Consejo Universitario y finalice con la aprobación de este importante instrumento para seguir desarrollando el potencial de la Universidad de Costa Rica. Gracias. Gracias. Gracias.